Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal con la guía de Pokémon ZafiroAlpha Vamos a seguir donde dejamos, creo que fue aquí, ¿no? Creo que me has... Vale, pues no, vamos a dejarlo aquí Vamos a acercar la canción un poco más Y vamos a enfrentarnos a esta chica, ¿vale? Nuestro líder nos ha dicho que aunque sea su hijo no debemos cortarnos ni un pelo, preparados Tengo que ponerla bien Vale, entrenadora, guay, Ximena, desafío Fangus, es la sala fuerza, así que hay que tener mucho cuidado Rastro, inmunidad, vale A ver si con un confusión Lo confundí A ver No, para nada Vale, pues voy a sacar a Metan Que al ser de tipo cero no tiene que hacer mucho... no tiene que hacer mucho daño Eso es lo que yo imagino Como veis Ha sido más o menos poquito Dentro de lo que cabe, claro está Vamos a meterle a otra cosa Puño Bala Por preferencia Vale, uno menos 1440 Kill leal 27 Ya queda menos track evolucione Vale, ahora es Inclusive combate es tan parecido al de Nueva, venga Tu padre, líder de Ginesis te espera No, aún no No pierdas el tiempo intentando reducir las características de mi Pokémon El entrenador de Guay Pascual de Sofía Vale, un Lightning como todo el mundo Gula De acuerdo A ver Protección especial Ese ya es más... vale Nada Hubo hoja mágica No sé nada Confusión A ver Hostia Me quita bastante Ya está, ya está, ya está, ya está Venga ya, tío Madre mía O sea, se ha quedado con los Se ha quedado con un PS Lo siento mucho Pero yo tengo que cambiar el Pokémon Ya Ha sido No sé No sé No sé qué decir Ya voy a por A por un bofetón lodo Para bajarle un poco la perfección Ya que está tan especial la nota De Lenu Pues ahora un boto agua Y a ver si ya con el boto agua Lo podemos dejar acá Cosa que Ha sido Ha sido posible ahora mismo Las habilidades de mi Pokémon Son muchas Pero he perdido Sí La siguiente sala es la de fuerza ¿Resistirás tamaño a dosis de fuerza bruta? Voy Voy para abajo Voy para abajo Ah, parece que ya los hemos vencido a todos Vamos a curar un momento a los Pokémon La musiquita otra recuerdo Bueno Esta siempre es la misma casa Siempre Bueno 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 El estómago lleno De un nombre De león Por cierto Lo que preguntáis ¿Dónde está Sanry? ¿Ese Alburgenado? ¿A salas? Así que Ya lo he sacado del equipo Y lo único que tenemos que hacer ahora es seguir hasta adelante Espera ¿Qué hay que poner en el cartel? En el cartel pone Sala del líder de Shinashu Entra y averigua Qué Pokémon te aguarda Tras esta puerta ¿Quieres entrar? Sí Bueno Vale Ya estamos aquí Minutos 6 y 12 Compate larguito Esperemos que no A ver A ver Papá Dios Ven ya Dale Dale caña Ya has unido 4 medallas Entonces me enfrentaré Me enfrentaré a ti Tal como te prometí Venga Yo quiero el combate ya Aníbal Quiero que sepas que me hace muchísima ilusión Que por fin vayamos a lograr este combate Padre, hijo Pokémon contra Pokémon En un duelo sin igual Pero que no te quepa duda De que no tendré miramientos Como líder de gimnasio que soy Es mi deber luchar Con todas mis fuerzas Vamos allá Aníbal Haz que me sienta orgulloso Al ataque No El líder norma te desafía un combate No El líder norma te desafía Saca el slacking Vale, vale, vale Ya empezamos fuerte No Con un slacking Adelante Kirlia Rastro Ausente de Kirlia Vale Vamos Vamos con Haryama Para esto Para esto Quiero ir un Haryama Para esta medalla No sé No sé qué golpe me ha dado Yo le hago un palmeo Si no lo paralizo Casi Vale Otro palmeo Hostia No pasa nada Ahora lo cambio Por Kirlia Al 28 Bueno Voy a sacar Otro pokémon A ver Que suba un poquitín De nivel Pero no puede sacar A A Haryama Tendré que sacar Otro pokémon Vale Slakoth contra Vigoros Vale Voy a sacar Meta Con la sencilla razón De que Si usa un cuchillada O cosa así Que no sea tan fuerte Como deber Vale Represalia Vale Usó represalia Antes Es unificado Vale Por eso Lo he hecho A ver Con No sé El ataque Que ha hecho No Otro Confusión A ver Ah Otra vez Vale Tiene otra vez Represalia Y un ataque Que me afecta Vale Ya Ya le hemos dejado Confuso Una de las Principales Cosas Que quería Súper Súper eficaz Bueno No importa Y Bien Debritada Vale A ver Hasta que nivel Sube El Slakoth Uy Kashi Sube Metagross Ay Metagross Metanal 35 No 35 Si No Esta bien 9 Vale Aprender Relasco Si 35 Vale Voy a sacar A A Kiria Vale Voy a sacar A Hariyama Vale Que está aquí arriba Del todo Vale 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 Pal mio Otro pal mio Vale Bueno Bueno No pasa nada Sacamos a meta Que le queda Meis menos Para subir De nivel Hacemos un puño bala Y ahora Pues No sé Un confusión Y Ocha Va a hacer un combate largo Va a tener que sacar a todo el equipo para vencer un Pokémon A ver A ver si lo confundo Algo que entre en estado de confusión y voy a bajar Venga ya vivo No O saco al suelo ¿Qué hago yo? Vamos a ver Vamos directamente con Voto Agua Y ahora vamos otra vez Con Voto Agua Con Voto Agua Con Tomé Un mojo Vale No me gusta nada Vamos Mati Tú puedes Solo es un Voto Agua No No puedes herirte Mi Mati ya no está confuso Esa es mi Mati Hostia tío ¿Por qué? Otro Voto Agua Vamos Mati Tú puedes A por él A por él A por él No No Si que sale algo fuerte ¿No? Vamos Mati Aprovecha Dale 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 No 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 Hostia tío No puede ser Vale Solo queda suelo Porque los otros dos están Vale Voy a por un ataque rápido Espero poder debilitarlo Pues ahí ya está hecho Suelo al 35 Vale Meta 1620 Vale Kirlia ¡Hala! Increíble Vale Yo sí Donde está la moneda La moneta Casi no puedo creerlo No quería que sucediera tan pronto Aníbal Hijo ¿Has progresado tanto y tan rápido? No cabe duda Te has ganado esto Hombre Más que vale dármelo Aníbal Ha recibido la medalla de equilibrio De manos de su padre Con la medalla de equilibrio Todos los Pokémon De hasta 1060 Te lo esperas Incluso los que hayan Hayas recibido Mediante intercambio Además Tu Pokémon Pueda utilizar Sur Fuera de los combates Para desplazarse Por la superficie del agua También quiero regalarte esto Estoy seguro De que sabrás Darle un buen uso Represario A ver Que me cuente De represario Los Pokémon Vengarán A los compañeros Que hayan sido derrotados En el turno anterior Y si se usa Después de que un aliado Haya sido derrotado La potencia del movimiento Se duplica Quiero que entrenes A tus Pokémon A conciencia Y que aprendáis A sacar de provecho A este movimiento O sea Que A Venga Como yo desde el gimnasio No te imaginas Ni lo dura Que ha sido Para mi Esta derrota Pero Como padre Lo enorgullece Y me entristece A la vez Es un sentimiento Extraño Vamos Aníbal Deja que te acompañe Fuera Vamos Se pone tierno Otro Ah ¿Ha llegado el señor Norman? ¿En serio? ¿Señor Norman? ¿Cuánto tiempo sin veros? Menuda coincidencia Me pedíais de que me acase A recoger algo Que había olvidado No hace falta Combatir Contigo Para ver Que te está Desfrazando mucho Blasco Oh, ¿lo dices en serio? Jeje, muchas gracias, me hace mucha visión viniendo de usted, así que eres tú el famoso Aníbal. Yo soy el padre de Blasco, encantado de conocerte. Ya has visto que Blasco vuelve a estar como una rosa, y todo gracias a ti y al señor Norma. Al fin y al cabo, yo decía Blasco a atrapar su primer Pokémon, y en ese momento nació entre ellos una bonita amistad que se ha ido afianzando con el tiempo, y sin duda, dado fuerzas y le ha permitido recobrar la salud. Os lo agradezco en el alma. Ya sé, te voy a dar esto con un agradecimiento, aunque sé que no es mucho. Aníbal, obtenido a un monstruo. Maki, prepárate. Si enseñas en el momento suelo, un Pokémon te vais a surcar junto a las aguas. Aníbal, ahora que Blasco se haya recuperado, os sugiero que continúe vuestro viaje en las tierras al este de Juan, cursando el mar, que se extiende más allá de la ruta 138. ¿Quién sabe las aventuras que viviréis? Seguro que en esa tierra os esperan muy emocionantes si encuentres con Pokémon salvajes nunca vistos y combates contra entrenadores curtidos. Pienso que la aventura guarda la vuelta de la esquina a aquellos con el valor para dar el paso, ánimo y suerte. Gracias, señor Norma. Daré lo mejor de mí para no ser menos que Aníbal. Hasta pronto, va, voy haciendo la deirse. Bueno, pues en marcha, Aníbal. Te estaré esperando, Blasco, y estaré deseando comprobar tus progresos. Cuídate mucho, Aníbal, y no olvides visitar a tu madre de vez en cuando en Villarreal para que vea que estás bien y se quede tranquila. Muy bien, en marcha. A pasarlo bien. Buen viaje. ¿Ya está? Ah, se... ¿Cómo decirlo? Tómate tu tiempo. Pues que siempre había visto a mi pequeño como eso, como un niño. Ahora me doy cuenta de lo mucho que ha crecido, y no sé si sentirme alegre, triste o las dos cosas, a la vez. Ja, ja, ja. Me has quitado las palabras de la boca, amigo mío. Estaba pensando exactamente lo mismo. Ja, ja, ja. De verdad, tiene gracia. Ojalá pudiera... Ojalá pudiera verlo así, siempre así. Como ahora, tan lleno de energía. No pido más. Sí, te entiendo. Madre mía, chunguevo, eh. El señor Norma ha dicho que atravesáramos la Ruta 108. Déjame consultar Cartonauts. La Ruta... Está al oeste y se llama Malabona. Oye, Aníbal, ya que estamos... Podríamos seguir juntos hacia Malabona, ¿no crees? Total, yo también tenía intención de ir... A la Ruta 118. Sí, por mí encantada la vida. Uf, pues sí que estaba lejos de ser... Sí que estaba lejos de ser Malabona, ¿eh? Por aquí se va la Ruta 118. Tengo ganas de encontrarme con un montón de Pokémon nuevos. Bueno, Aníbal, yo me voy a adelantar. Cuando nos volvamos a ver, estemos en combate, ¿vale? Apúntatelo en la agenda o lo que quieras, pero acuérdate. Los podemos como estén. Bien debilitados, vamos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con amigos, amigas, familia, etc. Dejar un comentario, añadir los favoritos. Ayuda mucho. Bueno, sí, podéis seguirme en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.